Decent Machinery, Decent Services Decent Machinery garantiza confiabilidad en las regiones costeras mediante el uso de materiales como acero inoxidable 316 litros para una alta resistencia a la corrosión, la aplicación de recubrimientos protectores de grado marino y el uso de cojinetes sellados para evitar la entrada de humedad y la corrosión.